¡Adiós señores chingús! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con Shiro de Shiro no Yuma hermanas Les presumo el pelucón, ¡qué bárbaro! El tema de este video no es la peluca que me acabo de comprar, sino repasar todo lo que ha estado pasando dentro del mundo del entretenimiento coreano Comadres, ya saben que como cada semana este es un noticiero de chisme favorito Así que agárrense el calzón porque todo lo que les voy a contar a continuación ¡Uy hermanas! Está como pollo de Kentucky, calientito No sin antes suscribirte al canal, activar todas las notificaciones Seguirme en mis redes sociales que te voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción Y comadre no seas culera, si te sale algún anuncio en este video, velo completo Porque mira, allá atrás ya se nos cayó el fondo Comadres, empezamos con que las hermanas de Billboard, esta revista musical muy influyente de los Estados Unidos Revelaron su listado de las 100 canciones que ayudaron a forjar y darle forma a la industria musical de la década del año 2010 Esta lista comprende canciones que se lanzaron dentro del lapso del tiempo del año 2010 al año 2019 Aunque toda la década comprende hasta el año 2020 Pero pues como todavía no llegamos allá Según lo que dijo Billboard es que ellos consideran que estas canciones que enumeraron en esta lista Ayudaron a darle forma a la industria musical actual Y dentro de esta lista incluyeron a 3 artistas coreanos Ya saben que las comadres coreanas dominando el mundo Estos artistas son las BTS, obviamente porque pues ajá También están mis hermanas de generación de niñas, Girl Generation Y el hombre que marcó la industria musical a nivel mundial en el año 2011 con su GAMMAN Style BTS fue incluido con la canción I Need You Y lo que dijo Billboard es que esta canción ayudó a definir el estilo musical de las comadres de BTS Y que por eso ha sido incluida como una de las canciones que han marcado la industria musical A mis hermanas de Girl Generation las incluyeron nada más y nada menos con Adgara Boy Esta canción que en el año 2013 rompió con el internet Lo que dijo Billboard acerca de Adgara Boy Es que esta canción marcó el inicio de la mezcla de sonidos de diferentes géneros Porque recordemos que Adgara Boy tiene como 6 géneros en una misma canción Y a pesar de que los críticos en aquellos años dijeron que era una muy mala idea Que no les iba a funcionar, que las comadres estaban bien locas La canción de que fue número 1 Y obviamente en esta lista no podía faltar la comadre PSY Porque ya no aguanto la peluca comadres, me la voy a quitar porque... Hermanos yo no aguanté la peluca De verdad, aparte estaba haciendo que yo me equivocara mucho No sé por qué, la peluca maldita le vamos a decir Bueno pues resulta que la comadre PSY no podía faltar en esta lista Porque obviamente esta señora cambió la industria musical a nivel mundial Porque además fue el primer video dentro de YouTube En lograr tener un billón de reproducciones Y en ese tiempo comadres, un billón era como... Pasando a otro tema comadres La hermana Ko Heisun Se ve divina la señora Porque recientemente hizo una portada para una revista de allá de Corea del Sur Y la señora se ve más guapa que nunca ¿Qué se hizo? El divorcio la está sentando súper bien Pero eso no es todo hermanas Porque en esta revista concedió una entrevista Donde la comadre... Se soltó la lengua Se soltó a hablar acerca de todo lo que ha estado pasando La comadre se abrió muchísimo Y contó todo lo que ha estado pasando desde el divorcio Y ella ya reconoció que sí, que se equivocó Que habló de más en Instagram Pero que ella estaba muy dolida Y que ella no sabía cómo explotar No sabía cómo... Sacar todo eso que estaba sintiendo Según lo que dijo en esta entrevista Es que ella amaba demasiado a Ayehyun Confiaba demasiado en él Y que ella nunca se dio cuenta cuando el amor se terminó Porque según lo que revela ella en su entrevista Es de que ellos se la pasaban súper bien De que siempre andaban contentos De que mucho amor De que vivían felices Pero de repente De que Ayehyun confirma su participación en el drama Que está próximo a estrenarse La comadre cambió totalmente De que la comadre se fue a vivir a otro departamento Y que durante un mes Ko Heisun no tuvo contacto con Ayehyun Que cuando Ayehyun la volvió a contactar Fue para decirle ¿Sabes qué? Ya no quiero nada contigo Nos divorciamos Y aquí se rompió una taza Y cada quien para su casa Y además reveló ¡Hermanas! Agárrense Porque reveló Que su mamá O sea, la mamá de Ko Heisun No estaba de acuerdo Con que se casara con Ayehyun Estoy quedando estúpida Loca Se me fue la peluca Para atrás Cuando leí todo esto Porque según lo que revela Ko Heisun Es que su madre No estaba de acuerdo Con que se casara con Ayehyun Porque le dijo Mira mi hijita Si muy bonito Ahorita andan Ahorita son novios Están enamorados Por eso es que Él te trata así Te trata muy bonito Porque están enamorados Pero Va a llegar un momento En la vida de casados Cuando ya vivan solos Que el amor se va a terminar Se va a esfumar Como humo se va a ir Y entonces Van a ver los problemas Y hecho y dicho Comadre Mira Ahora con que salió Divorcio En esta entrevista Ko Heisun Cuando habló acerca de esto Dijo que Ella aceptaba La responsabilidad Porque al final de cuentas La decisión de casarse Con Ayehyun Había sido de ella Y que ahorita Se va a centrar Únicamente En ser feliz En trabajar Escribiendo En hacer nuevos dramas Porque eso si La comadre dijo Que había anunciado Que se iba a retirar Temporalmente Del mundo de la actuación Pero porque en ese momento Estaba teniendo problemas De representación Con la agencia Con la cual había firmado Para todo esto Vamos a hacer un poco de memoria Y recordemos Que hace un par de meses Ko Heisun Terminó su contrato exclusivo Con YG Entertainment Y después de eso Firmó contrato Con la agencia La cual representa A Ayehyun Pero hermanas Váyanse a ver La entrevista Y las fotos Porque la hermana Es una reina La comadre se ve Guapísima Poderosa Potra Perra Mujer independiente Luchona Mujer a la que el divorcio No le importó Y hermanas Yo estoy muy feliz Yo estoy muy feliz Cuando estaba leyendo La entrevista Si se me rompió El cora Y si como que Empecé a hilar Muchas cosas Y dije bueno La hermana Como todas Cuando tenemos Una relación Y se termina Pues queremos Cachetearnos A quien se nos ponga Enfrente Agarrarlo de la peluca Y tras Orale Supongo que eso Es lo que le pasó A la hermana Y su única Y su única forma De escape Fue las redes sociales Y vayan a leerla Hermanas Vayan a leerla Ya sea que estén Del lado de la comadre Ayehyun O de la comadre Ko Heisun Creo que su entrevista Está muy chida Porque nos da Como un panorama Un poco más De lo que esté sucediendo Y no solamente Nos quedamos Con todo lo que pasó En redes sociales Y además Les digo que las fotos Están Perras Perras La comadre Se ve bien guapa No sé que se hizo Pero el divorcio A la señora Le está sentando Muy bien Siguiendo con el tema De esta pareja Resulta que el día 27 de noviembre Se reveló La conferencia de prensa Donde se presenta Al público De manera oficial El nuevo drama Que va a estar Protagonizando Ayehyun Que se llama Love with Flaus Y este drama Ha generado Mucha controversia Principalmente Por la participación De Ayehyun Al principio Dijeron que la hermana Ayehyun No se iba a estar Presentando En la conferencia De prensa Porque seguramente Los medios de comunicación Le iban a estar Preguntando Acerca del divorcio Con Kohaizun Al final de cuentas La agencia De Ayehyun Dijo que si se iba A presentar Que iba a dar la cara En lo que informaron Los medios de comunicación Allá en Corea Es que el durante La conferencia Se disculpó Tanto con el elenco Del drama Como con los fans Y con los medios De comunicación Por si en algún punto Su vida personal Lo que está pasando Con Kohaizun Hubiera afectado Tanto el ambiente En el set O hubiera afectado A otras personas Se disculpaba Por si su vida personal Hubiera involucrado A terceras personas En una situación Pues un poco incómoda O hubiera causado Problemas a la hora De estar rodando el drama Fue el único momento Durante toda la conferencia En la que se habló De la vida personal De Ayehyun Ay ya no les conté Resulta que el público Coreano está Molestísimo Con la comadre Kohaizun Porque hizo esta portada Porque dio esta entrevista A esta revista Pues resulta Que el público coreano Está tachando De lo peor A la comadre Kohaizun Que porque se ve Muy sonriente Que porque está Muy bonita Que porque está Adelgazando Que porque se ve Más radiante Que porque vio Una entrevista Que está haciendo Mucho escándalo Hermanas La comadre Tiene que comer Para empezar Resulta que Kohaizun Si este integrante De Super Junior También fue atacado Por los internautas Pero de China Recordemos Que China Está pasando Por un tema Bastante complicado En general Todo el mundo Está de la chingada Resulta que En los últimos meses Hong Kong Y Pekín Que es la capital De China Han tenido pleitos Y entonces Un medio de comunicación Coreano Entrevistó A una persona Activista De Hong Kong A la cual En una manifestación La atacaron Y de que Pum 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 Entonces La comadre Siwon Ahí en Twitter Le fue a dar like A la publicación En la que se reveló Este video Y obviamente Todo el mundo Se le fue encima Porque pues No estaban de acuerdo Con que le hubiera dado like Los reclamos Y las críticas Del público chino Hacia Choi Siwon Llegaron a tal grado Que uno de los fan clubs Más grandes Siwon Allá en China Y esta cuenta Tenía más de 90 mil Seguidores Pues desactivaron La cuenta Como protesta Por esta acción De Siwon Después de que Todo el público chino Se le fuera encima A la comadre Choi Siwon Él escribió en Twitter Que lamentaba mucho Que esta situación Se haya salido de control Y también pidió disculpas A las personas Que se hayan sentido Ofendidas Por el Por el hecho De haberle dado like A esta publicación Pero también recalcó Que él lo único Que estaba haciendo Era expresar su opinión Acerca De lo que estaba pasando Y acerca Del interés Que él tiene De que La esperanza Para que se acabe En todas estas situaciones De caos Y violencia Lleguen a su fin Traducido En otras palabras Lo que la comadre Siwon dijo Fue que Lamentaba mucho Que su opinión Acerca de un mundo Acerca de un mundo mejor Haya ofendido A otras personas Pero tampoco Como que iba a hacer Nada en contra Saben No iba a retractarse Pero tampoco Está O sea a favor Simplemente dejó El tema ahí al aire Marichochó Se les va a caer El calzón Cuando les cuente yo esto Recuerdan que Jang Hyun Suk La comadre de Waiji Estaba siendo investigado Por mediaciones De pro... Ah pues bueno La fiscalía de Corea Ya dijo que Él no va a ser Investigado más Por este tema Y que iban a mandar Una carta de recomendación Para no juzgarlo más O sea para ya no Interrogarlo Y para ya no Investigarlo Porque según lo que dijo La fiscalía Es que Las pruebas Son insuficientes Para seguir con la investigación Y que básicamente La comadre Jang Hyun Suk No es culpable De los delitos De mediación De pro... Eso es por un lado Comadres Porque La comadre Jang Hyun Suk Todavía sigue siendo Investigado por el tema De VI Y todavía una parte Por el tema De Sungri Así que hay que ver En que termina Todo esto Pero por lo mientras Jang Hyun Suk Ya salió librado De este tema Que era uno de los temas Más grandes Y del delito Como que más grave Del que se estaba culpando Uy hermanos Y vamos a entrar A un tema Bastante delicado Y bastante serio Recuerdan que Durante el mes de marzo Y el mes de febrero Se reveló el tema De las salas de chat De Jun Jong Jun Bueno pues resulta Que La reportera Que reveló Todo este caso La reportera Que hizo el primer informe Y que dio la nota Sobre las salas de chat Reveló Durante una entrevista Dada a una televisora Que Gojara O sea Nuestra comadre Que recientemente falleció Fue una pieza Gojara Compartía algo En común Con todo este caso Y es que Gojara Había sido extorsionada Con un video Que su ex novio Le había grabado Y que la amenazaba Con revelarlo O sea De que este señor Culero Ha sido Hablando del tema De la comadre Gojara Los fans De todo eso La agencia De Gojara Ya se disculpó Dijo que lamentaban Mucho toda la situación Pero la agencia A través de este comunicado Que dio a conocer Reveló Que el lugar Donde descansan Los restos De Gojara Va a estar Abierto al público Para que todos los fans De Corea del Sur E internacionales Que vayan A despedirse De Gojara Puedan hacerlo De manera Respetuosa De manera Pues tranquila En el lugar Donde descansan Los restos De la comadre Gojara Y ya para terminar Con este video Comadres La hermana Aili Si Esta señorona Que canta preciosísimo Anunció Que luego de firmar Con una nueva agencia Va a estar haciendo Su debut En Estados Unidos La comadre Va a estar promocionando De este lado del mundo Dijo que ya tiene Planeada una canción Haz un dueto Con la Beyoncé Canta con la Beyoncé No sé Busca a Beyoncé Busca a la hermana Bendiciones por Aili Le mandamos el besotote Le mandamos el abrazo Porque esta señora Uff Seguramente la va a romper En Estados Unidos Nada más Eso sí Que su agencia Se ponga pilas Porque si no Al rato Nos las dejan olvidada Como a muchas otras Y pues nada Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado Hermanas Perdón porque ya no aguanté La peluca Pero es que yo siento Que la peluca Estaba haciendo Que se me fuera el pedo Y no pudiera yo grabar Bien este video Oigan comadres Y para todos ustedes Que me están mandando Mensajitos a mi Instagram De que reaccione Al nuevo video musical De EXO Al nuevo video musical De Can Daniel Y al de AOA Les recuerdo Que tengo un canal Solamente de reacciones Para que vayan Y lo vean Aquí en la caja De descripción Les voy a dejar el link Porque durante estos días Voy a estar subiendo Todas esas reacciones A ese canal No olviden suscribirse A todos mis canales Les voy a dejar los links Aquí abajo En la caja de descripción Y ahora sí Bye 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 bye